Los dos morados de M, mirando la luna Las carnes abiertas, sin prisa ninguna Hoy es a nosotros, así revienta el Santander Los dos mandíbula batiente Los labios confundidos, los ojillos intermitentes Y el corazón encendido Te quiero y lo sabes, lo estoy sintiendo en HD Que el mundo se espere Que tengo mi disfraz de adulto en la tintorería Que no se acabe el día Los dos buscando planetas en un patinete Tus ojos en mis ojos, la noche promete Agárrate fuerte Que nos plantamos en la feria de Keplerena Los dos, la vía, la neura Tu madre, la mía Robémosle al tiempo, otra fantasía Y ya sin ruedines, que yo me tengo que marchar Que el mundo se espere Que tengo mi disfraz de adulto en la tintorería Que el mundo se espere Que el mundo se espere Los dos, murados de M Mirando la luna Las canes abiertas, sin prisa ninguna Hoy es San nosotros San nosotros San nosotros